Vale, y esto de un turbo cae Ha habido un momento que casi palo, eh Turbo Y con el turbo cae, ahí estamos Vamos a ver esto Has obtenido una garras de mitrilo, un arma para Tifa, parece Boss derrotado, casi, casi me mata, eh Incluso teniendo cuidado Y ahí viene Cloud Incluso teniendo cuidado, casi me mata Abuelas ahora viene Cloud Bombazo y al pozo, ahí estamos Boss derrotado y Wedge rescatado Con éxito, Wedge está bien, así que Vamos a ver A ver si podemos hablar con él o algo, a ver si se despierta Siguiendo los cartuchos de bala, nos ha encontrado Ha desaparecido el enemigo Ok, vamos a derribar esto Voy a echarle un ojo a la arena No me deja andar por aquí Vale, no parece, no me deja correr No, no me deja alejarme, así que vamos a ir directamente a esto, supongo Y este es el laboratorio de Shinra, del sector 7 Están experimentando con personas, parece Están experimentando con personas Típico de Shinra Bueno, importante esto Otro flashback de Cloud Y ese ha sido un poco, bastante revelador Y viene, oh, no podía faltar, ¿no? No podían faltar No podían faltar Otra vez Vale que decían que estaba bien Pero, pero estaba inconsciente, o sea Ahí está Wedge Sigue inconsciente, parece Pues si podemos saludar a Wedge Yo creía que estaba muerto, tío Yo creía que estaba muerto De puta madre Un laboratorio secreto de Shinra Parece que Cloud se ha quedado Se ha quedado medio ok Qué bonito el gato Gracias que ha dicho Vale, pues Venimos al sector 7 Y salvamos a... Y soy Barret ahora Llegamos al sector 7 Después de que tienen la placa Y conseguimos salvar Alguien a quien yo daba por muerto Conseguimos salvar a Wedge De puta madre Y a su gato Y su gato Wedge está inconsciente Pero su gato está perfectamente Así que De puta madre, gente De puta madre Vamos a ver si conseguimos Llevarlo a un lugar seguro Y que nos cuente A ver que Poned a salvo a Wedge Voy a buscar al resto Y que no hagas nada No, no es posible No, no es posible No es posible No, no es posible No, no es posible Tifa y Cloud Saben que los demás Los vieros morren Los vieros morren Y que lo sabían Carlos y Tifa ¡Aquí nos volví! ¡Aquí me regresé a Pilar! ¿Que pasa? ¡No hemos llegado a la etapa! Exactamente, hay que continuar Si estás dispuesto a matar Tienes que estar dispuesto a morir, ¿no? Así que, bueno, no lo digo para justificar nada Pero, joder Parece que se va a caer el capítulo aquí Trofeo en ganados sueños aplastados Y tan aplastados Ahora una pregunta para Sienra ¿Valió la pena hacer todo esto? A ver si no la contestan Porque, su puta madre Parece que al menos hemos conseguido salvar a Wedge O sea que Pero a Vixie y a Jessie los vimos De hecho los vimos morir, o sea No es que estuvieran mal heridos, yo creo que los vimos directamente Palmano, así que Bueno, lo ha suavizado un poco Cloud Le ha dicho no sigas en plan Vamos a ver, porque hemos vuelto al capítulo 14 sin perder la esperanza Y hemos vuelto a casa de Delmira, a casa de Aerys Parece que Wets está herido, pero bien Elmira Han nombrado a un tal Hojo O, ojo Para los amigos Ese tío es importante O lo parece Porque Ha dicho que era Creo que voy a cortar eso Me he colado un poco No, pero hay que quedarse con ese nombre O sea, si lo han dicho es por algo Está todo mucho mejor explicado Que hayamos encontrado el laboratorio subterráneo Servía como pretexto para esto What the fuck Servía como pretexto para esto O sea Tiene un porqué La parte que han añadido nueva De todo el laboratorio subterráneo Así que bueno Vamos a continuar Vamos a investigar todo un poquito por aquí A ver Si podemos visitar Bueno, de aquí venimos Pero no había visto A ver cómo está Wets y demás Vale, parece que está Está dormido ahí tranquilo Está Barret ahí Cuidándolo Así que Vamos a dejarles tranquilos Vamos a Hablar con Tifa Hablar con Elmira A investigar un poquito Porque estamos en el principio Del capítulo 14 Así que vamos a ¿Qué pasa Terex? Vamos a A ver un poquito Qué deciden hacer al final Hemos vuelto al sector 7 No esperaba encontrar a nadie con vida Pero hemos encontrado a A Wets Hemos conseguido salvarlo Y ponerlo Y ponerlo a cubierto Así que Ahora queda Salvar a Aeris ¿No? Ya lo ha comentado Cloud Que Hemos visto los laboratorios Con los que estaban Experimentando con humanos Que nunca iban a dejar A Aeris Salir Salir de allí Ha nombrado a un tal Hojo Ojo Ojo para los amigos Que es un investigador Lo ha dicho Cloud Y demás Así que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si está por aquí Elmira Que quiero hablar con ella De hecho Parece que va a estar fuera Con Tifa o algo Así que vamos a seguir De la casa de Aeris Y vamos a ver Deberían estar por aquí Está plantando aquí Calabazas Aeris Estaba plantando Y zanahorias Tiene una huerta cojonuda Y cebollas Tiene una huerta cojonuda Eso me recuerda Que tengo que Que hoy es Navidad Gente A Feliz Navidad A todo el mundo Por cierto A todo el que esté viendo esto Fuera de Navidad Pues que follen No Yo que sé Dentro de Como una hora y media O así Tengo que irme a Preparar un poco Las cosillas La cena y demás Así que Ah vale Por eso no movía La cámara antes Ahí está Pero Aeris No debería estar ahí O sea que tenemos que ir Por el otro lado O por aquí Pero nos están O sea La que está de fondo Es Aeris Pero Klaus está alucinando Que flipas Y conforme Nos vamos acercando O sea No es que desaparezca Es Aeris O sea O está soñando O está alucinando Como le suele pasar O la han devuelto Y dice Eh que pasa Te estaba vacinando Payaso Vamos a ver Puta silla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estoy alterado? ¿Eso es? ¡Eso es! Yo... Estuve en la época de la adolescencia. Elmina ha escuchado. ¡Eso es! Así que... Me he vuelto a la casa de mi casa. No es malo. ¿Eso es? ¿Es que...? Eso... ¿Qué? ¿Qué? Elmina está preocupando... ¿No? ¿Claud... ¿Qué? ¿Qué? No te preocupes... No hay que recordar que se conocen de tres o cuatro días. No de mucho más, pero igualmente, yo que sé. Todo lo que han pasado ya es bastante. Estoy... ¿Qué? No.... No. No. ...No... Eso significa que alguien debe morir. Uno... ¿No? Eso es... ¡No hagas una situación tan buena! ¡Supiendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Una vez! ¡Usarece! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Espera! 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 Claro. Si que es una despedida, pero, pero fuertemente. Le he hecho un poco un poco. Le he hecho un poco un poco un poco. Todo estaba feliz y estuvo bien con nosotros. Y él lo se ha quedado juntamente. Pero... 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 ¿No te gustas? No te gustas. ¿Qué? 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 Si eso es lo que pasa... Es que no me gusta. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso es un poco más fácil! ¿Qué? ¡Oh! ¡Asa! ¡Vamos! 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 Es triste, pero... ¡Vamos! 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 ¡No te olvidemos de este mal! ¡No te digas nada de lo que me ha hecho! Si nos da bien, nos da bien. ¡Erumina! ¡Tengo que mirar de esa cosa! ¡Ah! Creo que se llama... ... es por eso... Me lo pedo... ... por eso... ... me quiero ayudar... ... me lo sabía... ... ¿verdad? Te cuenta de que el día de hoy debería llegará. ¡Adiós! Voy a dar una presa. ¡Ayuda! Maureen... ¿Quién es nuestro padre? Tienes que despedirme, Maureen. Voy haciendo muy mal... No tengo mucho miedo de estar aquí. ¡Es verdad! Pero... no se puede combatirlo. Los malos que están en la espalda están en la espalda. En realidad, la espalda está en la espalda. La espalda y la espalda es el trabajo de la espalda. No, no, no. No, no. No, no. No, no. La espalda de la espalda que me ayudó a la espalda. Ahora, vamos a la espalda de la espalda. No, no. Sí. Esa espalda. Esa espalda. Esa espalda. ¿Qué? No, no. Para que te ayude. Dejame. ¿También viene? Sí. ¡Mira! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Ballette! ¡No! 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 Una mano de Barrett! Es la cabeza de Claude Topper Vale, ahora si que puedo hablar y tenemos una batería justo delante ¡Yo se como vamos a subir! ¡Puto Barrett! Esa es la época. El ruido de la espalda está cerrado. ¿Qué tal? ¿El ruido de la espalda? No se sabe de eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.